A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Verázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero para los televidentes que están con nosotros en Impacto Viéndonos a través del canal Televisión Ciudadana Por los sistemas de Televisión Comunitaria Por los sistemas de UNE, Canal 76 Por Youtube José Verázquez Pereira, así sale Y ahí inmediatamente le sale el canal y los programas que usted quiera ver Por el Facebook también se está transmitiendo O si no, colóquemele la página, creo que ahí la tenemos La página por donde se transmite el canal Televisión Ciudadana Perdón, www.canaltvc.com.co Creo que ahí está Margarita Este es el número, perdón, el nombre de la página Para que usted lo recomiende A otros familiares, amigos o televidentes En cualquier parte de Colombia O donde no tengan la señal Si usted tiene la señal de UNE, no se salga de ahí Si tiene parabólica, no se salga Que le van a ofrecer, claro, que la internet y que la televisión Cuidado se sale porque lo uno de la televisión es mala No sale TVC y lo otro es lento Entonces no se cambien de a ti ¿Qué le vamos a mostrar hoy? Fleteos, robos, atracos, accidentes y embarradas Como siempre de los políticos, de las ratas miserables Aquí, ¿qué le vamos a mostrar en este momento? Ya, iniciemos Con un fleteo que cometieron en la avenida González Valencia Con calle 47 Sobre las 12 del día Una persona que Tres personas En una camioneta Se fueron Salieron de una entidad bancaria Sacaron bastante cantidad de dinero Y al llegar Al trancón Los cogieron Pero Están de buenas los Delincuentes Que los policías Se dieron cuenta Cuando Algunos policías que estaban parqueados allá Se dieron cuenta Y no sabían ni qué era Solamente dieron cuenta Cuando el atraco Hicieron un disparo al aire Pero no le pegaron ninguno a los ratas Se volaron con la plata ¿Cómo fue este delito? González Valencia Con carrera 25 O calle 47 En esa esquina Resulta que Ocurrió ese accidente No, eso no es Ese no es Ese no es Hasta aquí Hasta ahí Ese es otro Ese es otro Otra nota diferente Eso ocurrió Como les decía En la carrera 27 Avenida González Valencia Venía pegado Ahí fue madre Grave Eso no, no, no No, no, no Esa no es Carajo Que me equivoqué entonces Al bajar la noticia Pero no era esa Me equivoqué Disculpen Pero de todas maneras Fue ese atraco Que se cometió Esta mañana No, sobre el mediodía En la avenida González Valencia Con carrera 26 O 25 Dice ahí Pero esa es calle 47 Lo que pasa es que La González Valencia En la parte de arriba Son las carreras Y en la parte de abajo Dice las calles Es una cosa rara Bueno En Piedecuesta Allá van 8 muertos En autopista Dice el director De tránsito De Piedecuesta Humberto Ortiz Por la falta De señalización Por la impedencia De los pilotos De los vehículos Especialmente De los motociclistas También Por la falta De responsabilidad De algunos conductores Y también Porque la vía Está mal construida Está mal diseñada Pero de eso No dijo nada El director De tránsito De Piedecuesta Mi amigo Humberto Ortiz La autopista Florida Blanca Se ha convertido En una vía fatal La accidentalidad Aumentó en un 13% Este año Y la cifra de muertos Llega a 8 Todo por la imprudencia Y el exceso de velocidad Así lo determinó Un estudio realizado Por las autoridades Del área metropolitana Implementamos Unos puntos Semaforizados En el sector De Piedecuesta Autopista Con calle 10 Igualmente Haremos lo propio En el sector De La Rioja Y en El Molino Creemos que De esta manera Vamos a aliviar De alguna manera La accidentalidad La presencia De vehículos pesados Sobre la autopista Que una Piedecuesta Con Florida Blanca Y Bucaramanga También es un factor Que ha generado Accidentalidad Sobre este corredor vial Entienda que Piedecuesta Requiere Con urgencia Ese anillo vial externo Que comunicaría A tres esquinas Con Bucaramanga Y que sería Una alternativa Para que el vehículo Pesado Que viene a la ciudad De Bogotá Tome esta vía Y de alguna manera Descongestione Esa arteria Que conocemos Como la autopista Piedecuesta Bucaramanga Se ha podido detectar Que conductores De vehículos Y motos Exceden los límites De velocidad Sobre la autopista Especialmente Entre los sectores Conocidos como Plata Acero Y la entrada A Piedecuesta Que vienen Que vienen De la ciudad De Bogotá De la provincia Guarantina Y demás Que transitan Con velocidades De 80 km por hora Y más Entran a la ciudad De Piedecuesta Y esa autopista En Piedecuesta Para nosotros Es la carrera 15 Es una arteria más Y por supuesto Se requiere Reducir la velocidad La construcción Del anillo vial Externo Entre Piedecuesta Y Girón Por el sector De Palo Gordo Sería una de las alternativas Para bajar los niveles De accidentalidad En la autopista A Bucaramanga Bueno Pues Dios quiera Que de verdad Se bajen los niveles De accidentalidad En la autopista Porque son grandes Pero sobre todo Director de Tránsito Alcalde de Piedecuesta Alcalde de Florida Blanca Director de Tránsito De Florida Blanca Comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito Mayor Salinas Deben hacer algo Deben pedirle Al Estado Deben pedirle Todos Unidos A las A la Secretaría De Infraestructura De cada municipio Y también A Metrolínea Y también Al Instituto Nacional De Vías Para que Terminen la obra Porque hicieron Carril exclusivo Para Metrolínea En la autopista Piedecuesta Especialmente En el sector Desde ¿Cómo se llama? Puente de Aranzoque Hasta Prácticamente Piedecuesta Y dejaron Puras muelas Le quitaron El carril A los carros Por dejar el carril A Metrolínea Y dejaron La obra inconclusa Es peligrosísimo Por eso Se han presentado Muchos accidentes En esa importante vía Quiero saludar A los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando En el edificio Cuatro Centro Hernán Manrique Saludo a Motero Mi hermano Y a su bebecita Charik Que me dijo Salúdeme a mi papá Que todos los días ve Charik tiene como Unos 6, 7 añitos Una hermosa nena La hija de Hernán Manrique Que todas las noches No se pierde impacto También saludo Para Wilfer Riaño Y Alba Gómez Donde se consiguen Los codificadores Para la televisión Digital terrestre Lo que usted Lo compra una vez El codificador Y como es del gobierno Usted no paga mensualidad Y le sale la televisión Nítida Le sale TVC Le sale el Troll Le sale Los canales nacionales Canal RCN Canal Caracol Cadena 1 Todos los canales Canal 13 La señal Colombia Todos Y donde consigue eso En Perdón Power Control Que queda en el centro comercial El competidor Paisa O sea en la carrera 15 Entre calles 34 Así un poquitico El primer pasillo Usted pregunta Donde queda Power Control Donde nuestro amigo Wilmer Pregunte por Wilmer Y ahí todo el mundo Ya sabe quien es Saludo para ellos El codificador vale nada más 90 mil pesos Seguimos Mire usted La pésima Ah no Primero voy a saludar A Ferley Sierra De OTB Lo mismo que a Juan Andrés Lo mismo que a Ronald Prada A Caricatura Valdivieso Gustavo Chaparro El Club de TRC Larga Vida Y a todos los miembros De la Aveduría Ciudadana Poder Motero Y Operación Tránsito Bucaramanga Que están extrañadísimos Porque Rafael Horacio En un video dice Pues aquí los motociclistas Son 22 clubes Que nos están acompañando Y son 22 clubes Que nos apoyaron a nosotros Y con lo que hemos socializado Los temas Que mentiroso ¿Cuáles clubes? Pues los que reciben mordidas Los regalados Los que se venden por una empanada Los que dicen ser dirigentes De los motociclistas Los de Esos señores de la asociación de motos Que dicen que son Dicen que miembros Que luchan por los intereses De los motociclistas Por los intereses Del bolsillo de ellos Porque son lambones Y todos lo aprueban ¿Por qué? Porque es que Allá les tiran como los perros Arnosos Les tiran migajas Y por eso Es que viven muertos De hambre Los desgraciados Y el tal presidente Ni siquiera tiene moto Ni tiene carro Monta en metrolínea Y ese Ni es que es dirigente De los motociclistas Que vergüenza Saludo motero ¿Para quién más? Aquí tenemos televidentes Que nos están sintonizando Fabio Ramírez Y su esposa Alice Suárez Sus hijas Su hijita Paola Ramírez Que también nos están sintonizando En el Hotel Lluvia del Sur Con William Carrillo En la recepción Y su hermana Que siempre están viéndonos José Domingo Goyeneche Que también nos sintoniza Lilia La esposa de mi amigo Carlos Rey En Morro Rico A unos amigos Que acabé de saludar En Morro Rico A Alexander García A Karina Guerrero Jefe de prensa De la quinta brigada A Yacit Soto De las Mercedes Al primo Adrián En Pamplona A mi amigo Manuel Motero de San Antonio Del Táchira Y lo mismo A mi amigo Ramón Contreras De Cambios Carreño En La Parada Carlos Reyes Pilar Gómez El bombero De la estación De servicio Bolívar A Juan Andrés De OTV Muchos televidentes Que siguen con nosotros En impacto El defensor De los motociclistas Veamos Como hay una pésima Reparación de la vía O sea A usted Cuando va a tanquear En una bomba de gasolina El galón de gasolina Ahorita creo que le vale En Bucaramanga 7600 7800 No sé Porque yo le echo extra Y la extra me vale 10 mil pesos el galón Pero Cada vez que usted echa Un galón de gasolina Por cada galón de gasolina Usted tiene que pagar 1800 pesos O sea El galón le valdría El galón le valdría menos Por lo menos Si yo pago 10 mil ¿Cuánto serían? Descontándole 1800 Bueno, robó la profesora Serían ¿Qué? Serían Serían 8200 pesos 8200 pesos Que tengo realmente Que pagar yo 1800 Y me lo quitan De sobretasa La gasolina ¿Para qué es esa plata? Pues es un impuesto Que nos están cobrando Diz que para utilizar Las vías de la ciudad Para reparar las vías Que esa plata Son 350 mil carros ¿Sí? Y casi 320 mil motos Que hay en el área Metropolitana Y nos quitan esa plata 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 Con Boulevard Santander ¡Qué desastre de calle! ¡Terrible! Los huecos que dejaron Son tenaces Y mire esta reparación Que están haciendo Esto es En el parque Turbay Y a los alrededores Mire Pare ahí Pare la grabación ahí Pare la grabación Pare, pausa Mire La profundidad De la excavación No le hicieron Ni siquiera caja Ni siquiera hicieron El allanamiento Del terreno Bueno, no sé Yo no soy ingeniero De vía ni nada Pero es que yo soy un ciudadano Que tengo sentido Común por lo menos Como lo tienen Mis televidentes Mire Nada más levantaron El pavimento Ni siquiera aplanaron Y vea Sobre ese Tiraron el asfalto nuevo Una capa delgaitica Dígame ¿Cuánto va a durar Ese pavimento? Por Dios Mire cuánto va a durar Vea Si eso es delgaitico Y ni siquiera Allanaron bien Para que la vía Quede totalmente estable No la compactaron bien Tampoco Mire eso usted Esto queda alrededor Del parque Turbay Vea Increíble, ¿no? Vea aquí Aquí Por la carrera Levantaron todo eso Listo Levantaron el pavimento Y vaya usted Que el pavimento Que le echaron No tiene ni 5 centímetros De espesor Ni siquiera 5 centímetros Por Dios O sea Ese pavimento ¿Cuánto va a durar? Mire eso Mire eso Yo no le estoy diciendo Yo no le estoy diciendo mentiras Está muy delgadito Por Dios ¿Quién se está robando Esa plata? No sé ¿Por qué le están Echando tan poquito Asfalto Y no están haciendo Un trabajo bien hecho? Pues para el contratista Ahorrarse la plata Porque tal vez Le están pidiendo Coima Que él tiene que entregar Por el contrato Tantos millones de pesos Entonces por esa razón O sea Aquí es donde la procuraduría La misma fiscalía La unidad de delitos Contra la administración pública Investigue este caso De corrupción El personero de Bucaramanga También Porque es inconcebible Deje de rodar el video Porque es increíble Vea Este supuestamente Es uno de los interventores Los interventores ¿Qué están haciendo? O sea Para ellos no importa Vea Vea la capa Que es muy delgadita Mire por Dios Qué tristeza En este país Estamos jodidos Bueno Una pausa ¿Con quiénes vamos a apoyar? Centro Autos En la carrera 21 Calle 50 No, ya no lo tenemos Pero bueno Saludos a Johnson Que está recuperándose De sus quebrantos de salud Johnson Díaz Saludos Saludos a mi hermano Saludos a Motero Dios me lo bendiga ¿Con quién más vamos? Con domos y aceros Tolosa Para que si usted Quiere mejorar La fachada De su negocio Quiere hacer divisiones Quiere hacer La fachada Del edificio Quiere colocar Una puerta hermosa Que su local Se le vea bonito No lo vaya a comprar Una rejita O una vaina A punta de soldadura Así No, mire Domos y aceros Tolosa Y comprar la moto En motos y motos Donde usted Cuando compre la moto Al menos Le vendan el repuesto Para la moto Al menos Le den el servicio técnico Le cambian el aceite Porque aquí hay lugares Almacenes Donde están vendiendo motos Especialmente Almacenes de electrodomésticos Donde venden las motos A crédito también Y allá Usted se le puede Varar la moto Que no le tienen repuesto No le lo consigue Y ojo Porque los concesionarios Que hay en Bucaramanga A usted no le venden Un repuesto Si la moto No se la compra Y yo estoy de acuerdo Por eso compre la moto En motos y motos El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y motos Te invita a hacer realidad El sueño de comprar moto En motos y motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KTM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y aceros Tolosa El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos a mi amiga Jelly A la Miss A la Miss Jenny María De Empanadas Yallita Deliciosas Esta mañana fue a comer allá Miren el viaducto De la novena Ya Lo inauguraron Cierto listo Ya han cogido Motociclistas Embarrándola También Pero solamente Están dedicados A perseguir A la gente Viendo en los clubes Y a la gente Que se parquea ahí Que también No debe hacerlo Pero hay unos Desordenados Desadaptados Que ya están haciendo Maneubras peligrosas Ahí están haciendo Stun Claro que yo Debería apoyarlos Si lo hicieran Cuando No hay riesgo De que lo hagan Y en un sitio Porque es que aquí Ni el gobernador Ni el alcalde Nos quieren construir Un motódromo Entonces Todos estos muchachos Que tienen su motico Que tienen habilidades Que han representado A Santander O que practican Para ir a representar A Santander A hacernos quedan bien No tienen donde practicar Porque ni el alcalde Ni el gobernador Han conseguido un terreno Para construir un motódromo Y eso hay bastante plata Yo no sé por qué No sea viva Porque eso queda bastante Se oye En el video Se aprecia el momento En el que el grupo De motociclistas Ingresa al viento Provincial Y durante A lo largo de él Realizan una maniobra Peligrosa Conocida como Canguro Los motociclistas No contentos Con hacer un recorrido Se vuelven Y repiten La peligrosa maniobra Solo recién Inaugurado puente El video muestra Además como Algunos conductores Detienen sus vehículos En el puente Para contemplar la obra Para destacar que el puente Solo asume fue inaugurado Y ya está siendo utilizado Por algunos motociclistas Imprudentes Para realizar Estas maniobras peligrosas Bueno Pero ¿Sabe qué? Yo Yo estoy de acuerdo Con que hagan Acrobacia Estoy de acuerdo Lo que pasa es que el sitio No es el adecuado Pero esto Le estamos mandando Un mensaje al alcalde Y al gobernador De que Construyan Construyan Escenarios Para que los muchachos Que tienen adrenalina En sus motos Practiquen allá En un espacio Especialmente acondicionado Para eso Y no lo hagan en las calles Eso es un mensaje Muy claro también Esto del todo No está mal así Para que los Nos criminalicen De esta manera Pero bueno Miren Quirón Recuerdan ustedes Que ayer les pasé la nota De la mamá Bastante preocupada Porque un entrenador Se llevó A su niñito Para un entrenamiento De fútbol El niñito se alistó Se despidió De su mamita Y cuando pasaba Por un puente Que queda Bueno casi En un barrio De esos Que queda por la avenida Vida del aeropuerto Que el alcalde de Girón Es que no le ha arreglado Porque a mí no me interesa La salud de los niños A mí no me interesa La seguridad de los niños Dice Vasito de Agua de Girón Vea El niñito se cayó Del puente Tiene trauma Cranencefálico severo Al caer Se rompió Esta parte O sea La del Arco superciliar ¿Qué pasó? Al romperse Se le salió el ojito El niño puede perder el ojo A esta señora No le ha ayudado Ni el que Lleva a ese niño a entrenar Ni el alcalde de Girón Ni nadie Y el peligro Es que por ahí Todos los días Pasan 500 niños ¿Qué está esperando? Que se caiga otro niño Y que haya otra tragedia A uno le da rabia Le da rechera A esta pendejada De esos malos mandatarios Que solo se dedican A echar plata al bolsillo Los hechos se presentaron En este lugar Del barrio Betania Al norte de Bucaramanga Donde según testigos Cuatro personas armadas Con justicia Disculpe Esa no era la nota Me equivoqué La coloqué mal Bueno Esto es Esta nota es de Cómo quedó libre Íbamos en las 5 ¿Cierto? ¿Y esa es la 5? ¿No hay 5? Bendito Dios Bueno Voy a colocarle Lo de No es de Girón Pero me hubiera dicho De todas maneras Esta notica Es bueno No encontramos la nota De la anterior La del niño Pero bueno Voy a mostrarles Esta nota Que tiene que ver Con la balacera Que se presentó anoche En el sector de Bavardia 2 En la cancha Cerca de la cancha En donde dos pandillas Se agarraron a plomo ¿Por qué? Porque hay una pandilla Que quiere Sembrar el terror ¿Se acuerdan de Alias Beto Que lo sepultaron hoy? A mí me daba miedo Hoy En la calle 45 Por el lado del cementerio Que cantidad De gente La que había Y entre esa gente Había Uno que otro rata Increíble Pero pandillas Que uno sabe Que son ratas Que son atracadores Ñeritos De esos de cachuchitas Blaquitos así Y lo triste Es que los papás Los respaldan Estaban acompañando Alias Beto Que lo mataron De un machetazo Y varias puñaladas Porque el tipo Beto Según cuentan los vecinos Intentó robar A una señora Y ya tenían De azota el barrio Entonces Unas personas Cansadas de eso Pues Hicieron justicia Por su mano Que tampoco está bien Pero es que ¿Qué más hace uno? Si la policía Los coge Y los jueces De control de garantía Los dejan libres Y los fiscales Y amigos policías De la SIJIN De la unidad De delitos Contra la integridad física De la SIJIN Y señores De la fiscalía Del CTI Señor fiscal Y señor juez De control de garantías Que ojalá Ellos la embarraron Porque mataron A un ser humano Y le quitaron La vida a alguien Pero que la pena No sea dura ¿Por qué razón? Porque ellos Le estaban haciendo Un favor a la comunidad Ante la incapacidad De los mismos jueces De los mismos fiscal Y de la misma policía Por las leyes Tan malas que hay Que aquí los delincuentes Atracan, joden Apuñalan, roban Y no pasa nada Ese alias Beto Disque era una joyita Y acababa de atracar A una señora El comandante policía General Nelson Ramírez Dijo en esta nota Que disque era Un enfrentamiento Entre dos partes No es cierto Menos mal que esta noche En Oro Noticias Rectificó la información La que mañana Le voy a pasar esa nota Porque el general Se había equivocado Pero Esa joyita Que la mayor Asesinaron a esos dos tipos Que quedaron libres Gracias a Dios Quedaron libres Mientras los vinculan A la investigación Pues que no sean Tan severos Los investigadores Y se den cuenta Que ellos actuaron En defensa propia Defendiendo a la comunidad No como quisieron hacer Los hechos se presentaron En este lugar Del barrio Betania Al norte de Bucaramanga Donde según testigos Cuatro personas armadas Con cuchillos y machetes Irieron de muerte A un hombre de 28 años Identificado como Héctor Horacio Colmenares Bueno de acuerdo De acuerdo a lo que hemos Podido adelantar En la investigación Al parecer se trata De unos problemas Personales Y unos problemas Entre Entre bandas Aquí De acuerdo A la investigación Se ha podido Establecer Que posiblemente Esa persona Que fue muerta Con arma blanca Obedeció A una reacción Por parte De cuatro Jóvenes Que Intentaron Impedir Un delito Que pretendía Cometer Este ciudadano Oro noticias Conocerado De un habitante Betania Quien asegura Que la muerte Del hombre Se produjo Luego intentó Robar A una vendedora Ambulante Vieron que Él estaba Atracando Contra buco Y se armaron De valor A perseguirlo Para darle Una golpiza Sin pensar Que el hechizo Fuera a disparar Contra uno De ellos Ocasionándole Una herida Entonces Los jóvenes No pudieron Controlar su vida Y lo cogieron Propinándoles Sus heridas En el hecho Un grupo de conocidos De la víctima Intentó atacar A quienes le causaron La muerte Luego el resto De delincuentes Amigos De los CISO Que ya tienen Muchos antecedentes Salieron En busca De venganza Partiendo De los vidrios De la casa De los supuestos Asesinos La policía Había capturado A estas dos personas Quienes estaban Comprometidas En el homicidio Pero en las últimas horas Un juez de garantías Los dejó En libertad Bueno Lo dejaron En libertad Y Dios quiera Que haga una verdadera justicia Si analice bien el caso Y que los investigadores Los del CTI De la fiscalía Y el mismo fiscal Que lleva este caso No tomen como testigos A los compinches De rata Porque los compinches De rata Siempre van a favorecer La rata Al muerto Por eso Sería bueno Que le preguntaran A los vecinos Entrevistaran A los vecinos Y los tuvieran Como testigos A los vecinos Porque como los vecinos Tienen miedo Por las represalias De esos raticas De esa pandillita Que hay allá En ese barrio En el norte De Bucaramanga Entonces Los fiscales También se acogen De eso Y solamente Dejan la versión De los compinches Del rata Y quien va a vender A su amigo Quien va a vender A su compinche A sus De fechorías No Pregúntenle A la comunidad Entrevisten A la comunidad Y que sean ellos Los testigos Para que verdaderamente Estos señores Se hagan justicia Y no le vayan A clavar una pena Muy grande Cierto Mataron a un ser humano Pero También acabaron Una parte De los ratas De ese sector Que tienen azotado El barrio Y faltan más Y según me cuentan Se está preparando Una mano De limpieza negra Por allá Porque quieren Acabar con todos Esos expendedores De droga Y con esos Ñeros Que están fomentando El desorden Y que quieren Seguir atracando Como si nada Bueno Dios quiera que No vayan a caer Justos por pecadores Bueno Saludo para Javier Solano De CZR Que nos está sintonizando Ferley Sierra Para varios amigos Que están con nosotros En este momento Andrea Alessandra Prada Forero Saludos también Para los amigos De Carbón y Leña Para Boris Para Carlos Para los muchachos Bueno Daniela Los muchachos De la cocina Los muchachos De la mesa Los muchachos De la caja En Carbón y Leña Piedecuesta En el centro comercial De la cuesta Que queda allá En el segundo piso También en Carbón y Leña De Cañaveral Que queda junto A Comultrasan Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Y Carbón y Leña En el parque Turbay Los almuerzos Son espectaculares Los ejecutivos Deliciosos Y los domingos Hay carne de res A la llanera Y todos los asados Al carbón El día de la libertad De prensa Fue amenazado Otra vez El veterano periodista Clemente Toscano Jaimes Según Clemente León Ya son dos Las amenazas Que recibe Sus 50 años De ejercer este oficio Los mensajes Le advierten Que tiene un ultimátum Para dejar de publicar Algunos comentarios En su artículo De opinión Los fines de semana En un diario De la ciudad Me esperaba Que me llamaban Entonces a ver Qué es lo que me van a hacer Después de tantos años De servicio al periodismo ¿Es la primera vez Que usted vive Esta situación Don Clemente? No, también Estuve en una situación Cuando hubo el problema Con Jairo Saravia Hernández También me salpicó a mí Hubo amenazas Cuando eso Si era de Grupos ilegales El evento El evento sucede En el marco De la celebración Del Día de la Libertad De Prensa El magazín de la familia Vodos y notos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y notos Domos y aceros Cartas de garantía El magazín de la familia Y el transporte Y el transporte Impacto Impacto Donde usted Es el protagonista Bueno En Barranca Bermeja Capturaron Unos ratas Que habían atracado Habían robado Y además Mataron a dos mujeres Y nadie sabía Quien los mató Pero gracias a Dios Los buenos investigadores Que tiene la Policía Nacional Lograron dar Con estas bellezas Estas lacras De la sociedad El caso ocurrió El pasado 19 de abril En el barrio La Candelaria De Barranca Bermeja Donde este sujeto Junto a otras dos personas Una de ellas menor de edad Ingresaron a la casa Donde habitaban dos mujeres De 18 y 34 años Y las asesinaron Alias Dubán Y la aprehensión De un menor de edad Quienes están Indiciados Por el homicidio De las dos personas Ocurridas Hace 15 días En Barranca Bermeja Con esto La Policía Nacional Cumple una vez más Con su Misionalidad Que es Capturar A las personas Que de una u otra Forma delinquen O quitan la vida A otro ciudadano La captura De este hombre Y la aprehensión De un menor Que lo acompañaba Se logró Gracias a la obra De inteligencia De la SIJIN Que además señalan Que estos dos sujetos Fueron contratados Para cometer la acción Sicarial Pero precisamente Ya están capturados Los actores Materiales Del hecho La investigación Todavía continúa Y aspiramos A poder dar Con la captura De los actores Intelectuales De este hecho De allí Que no puedo yo Entrar en detalles Del proceso Investigativo El hombre Fue identificado Como Dubán Andrés Mosquera Molina De 19 años Quien ya había sido Capturado Por delito De porte ilegal De armas de fuego Y ahora Deberá responder Por homicidio Es cierto Deberán responder Porque no hay crimen Perfecto A todo marrano Le llega su diciembre A toda rata Que no piense Que lo que hace Le va a quedar Algún día Le llegará Es como esos motociclistas Que hacen burradas Con la moto Que se atraviesan Los separadores Se atraviesan Los dandenes O algún día Los parten Con un buen comparendo O algún día Les parten las patas Porque por burros Y pueden perjudicar A otra persona A propósito De esta forma De hablar Que yo soy directo Sincero Y sin miedo Quiero ofrecer Disculpas Porque soy varón Y reconozco Mi error A la familia De las dos muchachas Que murieron El jueves En la autopista Miércoles En la autopista Pidecuesta Florida Blanca El jueves A mediodía Yo dije Por burros Por brutos Yo ofrezco disculpas A esa familia Pero lo que pasa Es que me da dolor Que esa muchacha Que iba conduciendo La moto Haya hecho eso Y haya puesto A sufrir a su familia Y yo dije Que ella tenía hijo No, ella no tenía hijito Lo que pasa Es que en el perfil Del Facebook Tenía la foto De un niñito De un bebé Que pensé Que era el hijo de ella Y resulta que no es Le ofrezco disculpas A las personas Que se sintieron ofendidas Por lo que yo dije Pero yo quiero Con eso mostrar Cuando pasamos Esos accidentes Y crudos Que si usted Comete un error En la moto Comete una imprudencia La lleva Que dicen Que dicen que el taxi No frenó ¿Cómo iba a frenar Si el taxi Si le salieron De repente Y ella dice Que salieron Fue detrás De un camión Y el taxi No las vio Las arpelló Y eso Le invadieron El carril Al taxista Pues cómo ¿Cómo iba a frenar El taxi? Pero ¿Quién le va a pagar Los días Que el taxi Va a estar allá En los patios De tránsito? Que era Aproximadamente Un mes ¿Quién le va a pagar Al taxista? ¿Quién le va a dar De comer? ¿Quién le va a ayudar A pagar La cuota Del dueño Del carro Pero es que Tiene uno que pensar Bien en las acciones Que va a cometer Porque usted Cualquier irresponsabilidad Que cometa En la vía Usted paga Sufre las consecuencias Por eso Yo le ofrezco A la familia De esas dos muchachas Le ofrezco disculpas Por los comentarios De medios Que quede públicamente Aquí Porque les ofrezco Disculpas Y si hay necesidad De grabar Alguno de ellos Lo voy a hacer Porque yo reconozco Que soy varón Y los varones Me equivocamos Es rares de humanos Ofrezco disculpas Nuevamente Saludo motero Mire este Exsoldado Él Pertenecía A la fuerza De despliegue rápido Lo vinieron En un combate Quedó pensionado Pero tal vez Es de esos miembros De la fuerza militares Que no van cuidando Su platica Que van sacándose De santillas Y la van empeñando Van gastando Y el tipo Se endeudó mucho Le tocó meterse A una vivienda Del barrio Nápoles Que están De esas por tumbar Pero Ya la alcaldía Dijo No hay que tumbar Esa vivienda Porque están en riesgo Y no pueden poner en riesgo La vida Las personas Demolieron las viviendas Sacaron al pobre El soldado Que ahora no tiene Con qué comer Prácticamente Esta es una de las viviendas Desalojadas a la fuerza En el barrio Nápoles Y cuyo residente asegura Que no tiene otro lugar Donde vivir Y que por ello Se tomó el inmueble Aunque no era De su propiedad Soy un soldado De la fuerza Despliegue rápido Herido en combate La casa no es mía Es de las entidades Yo lo reconozco Pero como Tengo un negocio Que no lo puedo llevar A otros lados Por la falta De que le debo A los bancos Entonces no puedo Hacer nada Pues que me Que me tiren Las cosas a la calle Antes que los bancos De pronto Me voy a pagar Arriendo Y me recojan No puedo hacer nada Con retroexcavadoras Volquetas Y personal del ESMAD Se llevó a cabo El desalojo Ya que según Los estudios De la CDMB Estos predios Corren el riesgo De desplomarse La real situación Es que los predios Presentan Un grave Un peligro Eminente Para la integridad De los habitantes Del sector Pues se encuentran En un lugar Que está erosionado Que el talud Presenta problemas De estabilización Y en cualquier momento Las estructuras Pueden colapsar Las viviendas Además ya habían sido Pagadas a su legítimo Dueños Lo que comprueba Que quienes hoy Fueron desalojados Eran invasores En su momento Pues las entidades Accionadas Compraron los predios Y de manera ilegal Habitantes Ilegales Ingresaron a los predios Y los ocuparon Ilegalmente Este tema De las viviendas Las nueve viviendas Que hay aquí A esta lindera Ya se fueron Pagadas Ya están a nombre De cada una De las cuatro empresas Que el juez ordenó Y ahorita La diligencia Que se está haciendo Es la restitución Puesto que ya Están a nombre De la administración Y hay un fallo De tutela Y un fallo De una sentencia En la cual nos ordenan Que tenemos que demoler Estos predios Cerca de las viviendas En el sector de la concordia A los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Disfruta Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados Equipición Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 El Magazine de la Familia Y el Transporte Impacto Donde usted Es el Protagonista Seguimos en Impacto El Defensor de los Motociclistas Mire usted Yo sé que las personas mayores Tienen derecho a trabajar Pero ustedes Las personas mayores De más de 75 años O más de 70 deben tener en cuenta Que usted ya no tiene La misma agilidad Que cuando tenían 50 Que cuando tenían 20 O 30 Usted ya tiene cierta limitación Y usted no alcanza A visualizar todo Mire Una persona mayor Tenía un camioncito viejo Resulta que Venían dos muchachos Trabajadores de una empresa De cervezas Venían en su motico A cumplir el turno Y este señor del camión Se comió el pare Y él dice que no Que es que Él ya había sacado El carro más de la mitad Señor se comió el pare Se comió el pare La prelación de la vía Los llevaron de la calle Usted se comió el pare Fuera de eso De que los tumbó De que quedaron heridos Les roban el celular Por eso que usted Cuando sufre un accidente Usted debe asegurar todo Y no dejar que nadie Lo toque Ni nadie le saque nada Si usted no puede Meter la mano A un bolsillo Porque quedó muy mal No deja que nadie Pegue el grito Pero que nadie Le toque nada Porque ahí A los muchachos Les robaron el celular Que malditos no A las 7 de la mañana Este camión cargado Con cebolla y pepino Se volcó dos curvas Antes de llegar Al barrio Campohermoso Debido a que el conductor No pudo controlar El peso de la carga Resulta que vengo Con una carga Que es un poco Luminosa Pero no es peligrosa Para llevarla Sino que Tener en cuenta Que la vía Tiene mucho peralte Hacia el lado derecho Y eso Equivocamos El camión Volcados en la 45 Este es un camión viejo De la abuelita Que atropelló A esos dos muchachos Que quedaron heridos Les robaron el celular Además A los pobres muchachos El hecho Se registró Sobre las 10 de la mañana Cuando estos dos trabajadores De una empresa Dedica a la venta De cervezas Fueron arrollados Por este camión Dedicado a trasteos Por la carrera Y la moto Venía por la calle Resulta que El que se comió El pared Fue el camión Entonces Los manes volaron Tan pronto Fue el totazo Los manes volaron Son 30 metros Y uno de ellos Sufrió en la parte izquierda La pierna El otro quedó Acá En la parte del árbol En el costado del árbol El motociclista asegura Que la culpa La tuvo el conductor Del camión Que arrancó Sin percatarse De la presencia De su vehículo Veníamos del semáforo Y yo venía normal Andando Y el señor Le pité Y siguió de largo No sé si iba a largo De freno Sin embargo Traté de esquivarlo Y me pegó Y me mandó a la mierda Por su parte El conductor del camión Asegura Que él ya había ganado El paso Y los motociclistas Aceleraron Yo Llegué Y Hice el par Y entonces ellos Se me metieron Allá por ese lado Aquí por delante No es más Para completar El drama De este trabajador Amigos de lo ajeno Aprovecharon el desorden Y le robaron un celular Se lo robaron Media hora después En pleno centro De Bucaramanga Apareció una ambulancia Y trasladó A los dos heridos Un nuevo hecho De imprudencia Que se registra En pleno centro De Bucaramanga Donde además Como en hechos anteriores La atención De una ambulancia Tardó media hora Qué raquera Dios mío Fuera de querido Le roban el celular Por eso mire Una vez En la autopista Florida Blanca Cerca al puente Provenza Dos muchachas Se cayeron En la moto Cuando yo vi Que un tipo Que nada tenía que ver Cogió el bolso De ella Y le dije ¿Qué está haciendo? No, que le voy a levantar El bolso Rata miserable Y téngalo Conecté de una Y yo le pregunté A la muchacha ¿Ese es familiar? Como él dijo Que era familiar de ella ¿Es familiar de usted? Dijo No, la muchacha herida Con la cara ahí al sol El dijo De madre Le iba a robar El celular La plata Que llevaba la muchacha Y las poquitas Pertenecias Al maquillaje Sería que era gay Mínimo Porque él iba a robar Las cosas de mujer Pero lo que sintió La mano Dijo Hombre Le presenté El amiguito ¿No Guanábana? Mi amigo El ingeniero Wilson La Torre Le mostré Cómo es que se debe Cascar bien rico Gracias a Dios Soy entrenadito Y no soy cualquier pendejo Y fuera de eso La cascadita Se la llevó el desgraciado Porque yo le metí El primero Pero cuando la muchacha Dijo eso Lo cogieron los otros Y le dieron Que zurra también Porque esos malditos Llegan a los sitios Donde ocurren los accidentes Es a robar A robar a los que están heridos Están queridos Y los roban Pero también lo de las ambulancias Es muy cierto Lo que dice el periodista William Ramírez Ojalá no joda Y el alcalde Se ponga la mano en el corazón El gobernador también Y piensen Que ellos son seres humanos Y que ellos como humanos Hay otros humanos que sufren Que por qué no Establecen nuevamente El contrato de las ambulancias Pero claro es que Eso es mucha plata La que hay de por medio Entonces algo pasó Algo se les descachó Estoy arrecho ya Miren Vamos mejor a comprar un casco A comprar la parrilla Para la moto El portal forza Porque es muy feo Que uno a veces ve gente Bregando con la moto Y el pato O la mujer que va atrás Con un bolso bien pesado Y fuera eso Con otro bolso Aquí en medio de las piernas En medio de los dos Perdón Compren una parrilla Compren un casco Compren un baúl Para echar eso Se lo instalan en Mimbo En Fort Plach Chipichapa Y Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Mejores marcas Mejores marcas Zafeti Helmets Dimar Chaf MT Y muchos más Solo en la Concordia Encontrará El único outlet De cascos En Bucaramanga Las mejores liquidaciones Ofertas del mercado En accesorios Y cascos Para motociclistas Carrera 18 Con calle 48 La única Tiene especializado En cascos Y accesorios Para moto A los mejores precios Precios de inventario Fit de colección Las últimas unidades Solo aquí En el único outlet De cascos De Bucaramanga En la carrera 18 Con calle 48 Outlet Significa Que hay descuentos Por fin de temporada Saldos de inventario Aquí encontrará Sus mejores precios En cascos De moto De las principales marcas Y con grandes descuentos Para decirles Que ahí estaba Lo de Chipichape Santanderiana De cascos Lo de Forplaz Para que ustedes vayan Y compren allá ¿Usted por qué van a comprar Cascos en otros lados? En otros lados Le compran a Chipichape Santanderiana De cascos Y los revenden Aquí consigue usted Más barato los cascos Además Las parrillas Para la moto Las defensas De protección Los baúles Ahora que está lloviendo tanto ¿Usted por qué Se moja Y de un momento a otro Hay un aguacero ¿Por qué usted no carga Un buen baúl Para que cargue el impermeable? Para que cargue los documentos Para que cargue el bolso Y todo sea más seguro Por eso Chipichape Santanderiana De cascos Y Forplaz El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña Engañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren Teorama Un municipio Del norte de Santander Cerca de Ocaña Que en la zona Del Catatumbo Ocurrió que Los guerrilleros Sabían que iba a llegar En un helicóptero Con plata Para la caja agraria Agraria El banco agrario Perdón Y resulta Disculpen Me está afectando El frío ya El frío aquí interno En el salón En el estudio Resulta que Le tenían preparado Eso Además tenían preparado Otros campos minados Los guerrilleros Del ELN Supuestamente Es que para matar A los policías Y a los soldados Que caían en el campo minado Pero usted sabe Que ellos no caen Porque los policías Y los soldados Son perros Ellos saben las cosas Y además llevan perros Antiexplosivos también ¿Quiénes caen ahí? Los mismos campesinitos La misma gente De la región Los niños Los abuelos Por Dios ¿Qué pasó? Pues Tenían ese campo Minado tipo camándula Para que cuando exploten Y pum 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 El helicóptero quedara inservible Y ellos entraran A robar la plata Como ya habían hecho En otras partes O matarle Matar a los soldados Policías Y robarles la munición En convención Atacaron la base militar también Con tatucos Con granadas Y sabe que le echan A esos explosivos Le echan Metralla Le echan puntilla Tachuela Grapas Y además Lo impregnan Con caca humana ¿Para qué? Para que la persona Que quede herida El soldado Que quede herido Policía Que quede herido Si no se muere La explosión Se muere la infección Que malditos En el municipio En el municipio de Teorama Insurgentes del frente Diego del ELN Enterraron en forma De camándula 200 kilos De explosivos R1 En la zona De aterrizaje Del helicóptero Que transporta Los valores bancarios La comunidad Fue evacuada Y mantenida Lejos del lugar Por más de cuatro horas El daño es importantísimo En el sector de Ábrego Había aproximadamente 75 kilos De explosivos Suficientes Para hacer Un daño Considerable Tanto a la población Como a la fuerza pública Todo el que transite Por esa vía Este es el segundo Campo minado Que desactiva Las autoridades En menos de 48 horas En la zona Del Catatumbo Llama la atención Que en el primero Ubicado en la zona Rural de Ábrego Las dos cargas Explosivas Tenían metralla Contaminada Con ácidos Y eses humanas Para causar Mayor daño A la población La persona Resulta herida Pues aparte Del tratamiento De estas heridas Va a tener Posteriormente También infecciones Y otras Implicaciones Que van Muy seguramente A cobrar su vida Entonces aquí Queda claro Y se evidencia La intención Del ELN Sobre la población Civil De afectar La población Civil Las autoridades Militares Hicieron un llamado A la comunidad De esta región Del departamento Para que informe Sobre el accional Delictivo De estos grupos Guerrilleros Que miserable ¿No? Eso es terrible Como si el ejército La policía Hicieran eso Contra los guerrilleros Que no son más Que campesinos Obligados A veces a la guerra Dios mío Eso no se puede Seguir presentando así Delicia Yallita Ahí estuvimos Esta mañana Promoción Mire Allá van domiciliarios Venden Van los señores Como el señor De sombrero Que vende Tinto El señor De la moto Que está ahí Que va y vende En las Bueno Los que tienen Un emotico Que necesitan Platica Y que no Está mal el trabajo Ellos van y compran Las empanadas Por mayor allá Ya lista Se las dan A un precio especial Empanadas deliciosas Como lo que están comiendo Estos muchachos De claro Y como el que compra Este señor Que vende tintos Que lleva además La suya Y compra otras Empanadas deliciosas En empanadas Yallita Delicia Yallita En la carrera 25 31 25 Ahí más abajo Del parque Los niños Una cuadra Carrera 25 Y ahí además Usted compra Súper Que empanadas Tan espectaculares Pero es que son grandes La de A mí me gusta La de pollo con queso Y me gustó La de solo queso La de solo pollo Deliciosas Hay muchas variedades Por eso Debe ir a Delicia Yallita Si usted tiene Un emotico No tiene Suficiente empleo Va y compre Y dedíquese A venderlas Al lado de Un colegio O de una construcción O algo O si usted tiene Una cafetería O tiene una tienda Pídalas en Yallita Los domiciliarios Para que vayan Y las compren allá Cuando les pidan Algún tipo De delicia De esta Bueno En la calle 45 Ahora si vamos Con el camión Un tipo De un camión Con verduras Bajaba Y resulta que Las curvas Pronunciadas Por reglamentación Internacional De vías Las curvas Pronunciadas Si es a la izquierda Debe llevar El pelarte Alto Inclinado Debe estar Inclinado ¿Cierto? O si es a la izquierda Hacia el otro lado Ah no El tipo del camión La embarró Porque iba corriendo Mucho Hice una mala Valiobra Y claro El camión Se le volteó Lo volteó El peso Le ganó La carga A las 7 de la mañana Este camión cargado Con cebolla y pepino Se volcó dos curvas Antes de llegar Al barrio Campohermoso Debido a que El conductor No pudo controlar El peso De la carga Pues resulta Que vengo Con una carga Que es un poco Voluminosa Pero No es peligrosa Para llevarla Sino que Tenemos En cuenta Que la vía Tiene mucho Pedalte Hacia el lado Derecho Y eso facilita Que los carros Le gane la carga Y los bote Hacia el barranco Al parecer La carga Se le fue Hacia un lado Hacia el lado Derecho Del camión Y eso Pudo haber producido El volcamiento Del camión Pés al aparatoso El conductor Del vehículo Salió Ileso Afortunadamente Cuando me percaté De que el accidente Iba a ocurrir Yo me agarré Bien del cinturón Y el volante Y normal Caí Al otro lado Al lado Del pasajero El conductor Asegura Que tratándose Una vía Por la que Transitan Vehículos De carga pesada Los peraltes Se encuentran Muy inclinados El peralte Es muy pronunciado Hacia el lado izquierdo Entonces Hay la facilidad Que los carros Que lleven volumen Tanto como estivas Icopor Cartón Bueno no sé La carga voluminosa Que haya Hace que los carros Se pronuncien mucho Hacia el lado derecho Y caigan hacia el abismo Hacia el barranco Perdón Al tomar la curva Pues Tener en cuenta La carga Si ven que El vehículo Va muy pesado Pues entonces Calcular Tomarla más bien Hacia la derecha O a la izquierda Si es por el peralte Tomarla a la izquierda Para que no No se produzca El efecto Que se produjo Acá en este momento La carga De cebolla y pepino Fue transportada En otro camión Que hasta ahora Estaría llegando A su destino En la ciudad de Bogotá De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las barcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Estamos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo para Ferley Sierra Un tipo que Es que dirigente De los taxistas Está convocando Que una reunión Para hablar en contra De las fotomultas Que se apientan Implementar en Bucaramanga Pero sabemos Que ese tipo Dirigente de los taxistas Es un politiquero Chanchullero Que creó una cooperativa Que esa cooperativa Dice que una cooperativa De ahorro Que los taxistas Iban ahorrando Los conductores Iban ahorrando Y que al final En el ahorro Se hacía un sorteo Para ganarse un taxi Mentiras Parece que la plata Se la guardó El tipo va y le pide plata En las elecciones A los políticos Usted ya sabe De quien estoy hablando No necesita hablar Pero así es Pero pilas Con los politiqueros Y con los aprovechados De los políticos Y aprovechados De la gente Pilas ¿Usted a quien le firma También para que sea Es que candidato ¿A qué? Pilas Usted no conoce Usted no tiene por qué Firmarle a favor de nadie Pilas En Cúcuta Miren ¿Qué pasó? Una carroza fúnebre La policía Se le hizo extraño Ver una carroza fúnebre Pero ¿Qué pasó? ¿Los dolientes ¿Dónde están? No Cuando pararon El conductor ¿Usted para dónde va? Y los dolientes No, es que No sé Hagan el favor Ábranos el cofre No, mano No abren los vidrios Ahí sí que le entró Más sospecha A los policías Cuando abrieron Pudieron abrir La carroza fúnebre El carro Resulta que llevaban Un cajón Y los policías Pensaron que eran muertos Pero ellos no se comieron El anzuelo así Vamos a estapar El baúl El cofre El féretro El cómo se llama El ataúd Y resulta que llevaba Era marihuana Al piso Este es el primer caso Conocido por las autoridades En la zona fronteriza Que tiene que ver Con un falso cortejo fúnebre Utilizado para transportar droga La actitud sospechosa De los supuestos dolientes Alertó a los uniformados De tránsito y transporte Que al inspeccionar El vehículo Y el ataúd En lugar de un cadáver Encontraron Los 130 kilos De marihuana Estaba En el interior Del ataúd Que llevaba esta persona En el momento En que nuestros policiales Hicieron el requerimiento Esta persona manifestó Que tenía Dañados los vidrios Que tenía dañadas Las puertas Posteriormente Que se hizo la verificación Se pudo establecer De que llevaba En su interior 130 kilos De marihuana Kirby El alucinógeno Que sería llevado Hacia Venezuela Estaba camuflado En costales Los cuales fueron Rociados con formol Para disimular El fuerte olor De la hierba Esta persona Manifestó Que iba a un servicio Fúnebre Al municipio De Puerto Santander Pensamos Que esta marihuana Viene De Corinto Cauca Y iba a ser Llevada A la zona de frontera Posiblemente Para hacer consumo Tanto en Puerto Santander Como en el vecino país De Venezuela En esta zona de frontera La incautación Se realizó En el sitio Conocido como Rancho Rey En la vía Que de Cúcuta Conduce a Puerto Santander El conductor De la funeraria Fue detenido Y presentado Ante un juez Que le dictó Medida de aseguramiento El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Mire Usted debe comprar Los cascos Los cerrajes Todo En Fort Place Donde nos apoyan A los motociclistas Vaya allá No vaya a ninguna otra parte Porque es revendido Casi todo Marcas Zafeti Helmets Dimar Chap MT Muchos más Aprovecha los mejores descuentos En las mejores marcas Zafeti Helmets Dimar Chap MT Y muchos más Solo en la Concordia Encontrará El único outlet De cascos En Bucaramanga Las mejores liquidaciones Ofertas de rentable De accesorios Y cascos Para motociclistas Carrera 18 Con calle 48 La única tiempo Es especializada En cascos Y accesorios Para moto A los mejores precios Precios del mercado Fin de colección Las últimas unidades Solo aquí En el único outlet De cascos De Bucaramanga En la carrera 18 Con calle 48 Humble Significa que hay descuentos Por fin de temporada Saldos de inventario Aquí encontrarás Sus mejores precios En cascos De moto De las principales marcas Y con grandes descuentos En la carrera 18 En la carrera 18 Calle 48 Cualquiera de esos tres Que apoyan Impacto al defensor De los motociclistas Nos apoyan A los motociclistas Aproveche que este fin de semana Hay promoción de cascos Cascos de 20 mil pesos Forplaz Chipichapa Y Santanderiana de cascos Impermeables Baúles Todo en Forplaz Dios me lo bendiga Oren mucho por mí Para que Dios nos siga bendiciendo Feliz noche Y saludo motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira